¿Se merecen los influencers regalos por parte de las marcas, viajes, noches de hoteles gratis? La pregunta viene por una polémica que ha surgido en base a una cafetería irlandesa que no ha buscado otra forma de publicitarse que demonizar a los influencers. De hecho, esa misma cafetería, nada más que investigamos un poco, vemos que ha tenido otras roncas anteriormente con veganos y otros tantos grupos en los cuales simplemente se gana publicidad gratuita en base a hacer declaraciones polémicas. En este caso, que los influencers, youtubers y trámenes no eran bienvenidos. ¿Pero se merecen estos regalos? Pues simplemente tenemos que plantearnos cuál va a ser el retorno que nos va a poder traer ese posible influencer. Entonces, lo primero que tenemos que pedirle al fin y al cabo a un influencer con el que vayamos a colaborar es cuál es tu público objetivo, cuál es tu alcance, cuáles son otros resultados que hayas tenido con otras marcas, pedirle ese informe es totalmente obligatorio. Aparte de eso, el influencer habla en nuestro nicho, tiene un público objetivo que pueda hacernos de rentabilidad, tiene una justificación de haber hecho campañas realmente potentes y con buenos resultados. Entonces, nada más que investiguemos eso, sabremos si ese influencer se puede merecer ese regalo por parte de la marca. Pero en cualquier caso, no hay que dejarse llevar por el chantaje que algunos supuestos influencers, que tampoco lo son, pues llegan a una casa rural y dicen regálame porque sí, cuatro noches de casa rural o te demonizo en redes sociales. Ese chantaje no hay que soportarlo en ningún momento. Pero aquí tenemos que hacer una colaboración de win-win para todas las partes. Con lo cual, un influencer que toque nuestro público objetivo puede ser rentable, sin duda, pero tengamos en cuenta las cifras. Por 50.000 seguidores en Instagram o en cualquier otra red social, pues no creo que se merezca un viaje a gastos pagados con una semana de hotel gratis. Pero, como todo, ¿el usuario tiene dos millones de usuarios de mi público objetivo de que me puede dar visibilidad y ventas directas? Pues eso lo estudiamos ya mejor si se merece un buen regalo. Con lo cual, estudiemos caso por caso y ahí tendremos el que ese Instagramer, ese YouTuber puede merecer la pena colaborar con él o no, pero siempre con un estudio y nunca demonizando y nunca creando juicios de valor sin haber hecho convenientemente los deberes. Espero que este video de opinión os haya gustado y seguimos la conversación en redes. Saludos.